Tener menos de 10 minutos para cocinar es lo habitual cuando llegamos a casa cansados. Por eso os propongo lo siguiente. ¿Qué os parecería cocinar en sólo 7 minutos? Hoy te voy a enseñar a hacer una receta en 7 minutos que me encanta. Tiene ternera, tiene brócoli, pesto y limón. Yo ya tengo mi cronómetro a punto, así que lo pongo por aquí. ¿Sentid los nervios? Yo lo siento. Empezamos en 3, 2, 1... Iniciando la cuenta atrás. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser poner los fuegos a tope. Es muy importante cuando cocinamos en muy poco tiempo que tengamos los fuegos a tope de power. Para que luego sea mucho más fácil y se caliente todo mucho más rápido. Empezamos a poner aquí las dos para que las vayan pillando, al 9 y al 9. Y lo que voy a hacer va a ser salpimentar. Aquí está. Mi filete de ternera, un poco de lomo he cogido en este caso. Luego vosotros podéis intercambiar las proteínas, las carnes y lo que vosotros queráis para hacerlo, oye, pues a vuestro gusto. Esta está salpimentada por un lado y me voy a poner con el brócoli. Hoy os voy a enseñar a hacer un couscous, no normal, sino un couscous vegetal, en este caso de brócoli, que vamos a empezar a rallar. Y como os decía, este couscous a mí me encanta porque lo vamos a saltear muy bien con pesto y va a quedar espectacular. Salteamos, quiero decir, rallamos bien este brócoli hasta que tengamos, pues oye, una cantidad decente. Como veis es súper fácil, simplemente necesito un rallador, en este caso uno de estos potentes y un brócoli. Empezamos a rallar todo muy bien hasta tener una buena cantidad y como estoy viendo que esto se está calentando rapidito, que me viene fenomenal que se caliente rapidito, voy a empezar ya a saltear. En este caso voy a saltear o a hacer mi filete. Para ello, mientras sigo haciendo esto, pondré un poquito, nada, un chorro de aceite de oliva en una sartén tipo parrilla, como esta de aquí. Ahí. Vemos que esto, ponemos la mano, ya está caliente. ¿Cuánto me queda? Me quedan cinco minutos. Así que esto me viene perfecto. Estoy hasta a punto. Aquí le voy a poner un poquito, un poco de caña. Mira, le metemos un poquito de caña ya a todo, sigo rallando por aquí, ahí está, y le vamos a dar un poco más. Es más, yo creo que me puedo permitir el lujo de bajar las sartenes. Ahí. Bajo por aquí y esto también voy a bajar un poco, que no me hace que se me queme, lo quiero hacer muy rápido. Así que como vamos con tiempo, que lo estoy viendo por aquí, no me importa nada bajar un poco el fuego. Seguimos rallando por aquí, ahí. Voy a rallar por las partes. Luego esto, si tenéis un poquito más de tiempo en casa, lo que hacéis es coger, cortar un poquito más los ramilletes y rallarlos más, ¿vale? Porque el brócoli se puede aprovechar un montón. Lo que estoy haciendo hoy es solo para que veáis. Pero, para, porque es algo muy extremo, cocina en siete minutos. Pero si no, cogéis y lo ralláis más lentamente, ¿vale? Para tener, pues oye, un poquito más de cuscús en general de todo. ¿Veis cómo va quedando? Esto es espectacular. Bueno, pues entonces, como os decía, ya tengo aquí el cuscús, que lo tengo por aquí. Este brócoli se ha acabado. Voy a mirar cómo va. El filete. Perfecto. Ahora este sí que le voy a dar un poco más de caña, que se dore bien. Esto, como decía, ya está caliente. Así que llega el momento. Con tres minutos cuarenta y cinco. Bueno, bueno, yo creo que sí que llevo, ¿eh? Yo creo que voy a llegar. Tengo aquí mi cuscús de brócoli. A ver, perfecto. Le voy a poner un poquito de sal y pimienta directamente por aquí. ¡Ay, fenomenal! A esto le voy a dar la vuelta porque mirad el colorcito que está cogiendo ya. Espectacular. Esto también con un poquito de flor de sal queda muy bien. Y voy a poner mi cuscús de brócoli aquí, con el poquito de aceite de oliva. Voy a poner aquí. Ahí estamos. Perfecto. Que se salte un poquito. Y a esto, a este cuscús de brócoli, le voy a añadir, por un lado, un poco de lima de ralladura de limón, que se dice lima en México y en Sudamérica. Desde aquí un abrazo para ellos. Y también le voy a poner un poco de pesto. El pesto se lo pondré al final. ¡Ay! Salteamos un poquito. Como veis aquí, no llevamos medio brócoli, pero casi. Le voy a dar un poco más. ¡Ay, perfecto! Depende de cómo guste el punto de la carne. Hay veces que está más hecha, hay veces que menos. A mí me gusta poco hecha, pero eso depende mucho. Mucho de cada uno, ¿vale? Volvemos a saltear por aquí. Ahí. Yo mientras voy a aprovechar, como aún tengo dos minutos, voy a aprovechar para limpiar un poquito, para dejar todo esto bien. Y es que encima va a ser siete minutos con la cena lista y con la cocina recogida. A ver, voy a coger una servilleta. Vamos allá. Ahí, perfecto. Mucho más fácil. Luego quiero que me lo pongáis en comentarios, ¿eh? O sea, si os está gustando y todo esto. Porque van a ser siete semanas con siete recetas en siete minutos. Como siete es el número de la suerte, nos va a venir fenomenal. Bueno, pues esto ya lo tengo salteado. Voy a pararlo todo. Y yo creo que me va a sobrar hasta tiempo, ¿eh? Solo me falta poner el pesto. Que el pesto se lo voy a poner con una cucharita. Un poco de pesto para darle sabor. Ahí estamos. Perfecto. Salteamos con el pesto. Que se empape bien. Oye, de este pesto, si quisierais, también le podéis poner un pelín. Aquí vendría bien también un pelín de agua. Y luego esto se saltea fuerte hasta que el agua se evapore. También queda fenomenal. Y ya, con menos de un minuto que me queda, voy a acabar de preparar este filete. Que lo único que voy a hacer con el filete va a ser ponerlo por aquí. Ahí. Voy a coger mi plato. Lo voy por aquí. Y esto, voy a cortar el filete en láminas. Tal que así. Yo, por ejemplo, lo podía haber incluso dejado un poquito menos, ¿eh? Pero bueno, luego ya vemos. 25 segundos. Ay, que al final me he confiado. Y no vamos a llegar. Ponemos nuestro cuscús de brócoli de base. Ahí estamos. Muy bien. Todo el cuscús aquí dentro. Y ahora cogemos y acabamos con... Aquí tenemos nuestro filete. Filete unos cuantos. Lo voy a poner directamente. 3, 2, 1... Y tiempo. Manos arriba. Bueno, lo voy a acabar por aquí. Lo voy a acabar. Ya está. Tiempo agotado. Yo, si me permitís el lujo, quiero acabarlo con un poquito de limón. Y aquí tendríamos el plato acabado de cuscús vegetal de brócoli con limón y ternela. Que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!